¡Vamos! El té caliente en un termo No nos pusimos de acuerdo Y coincidimos perfecto Nos fuimos a las torpederas El cielo estaba rodeado pero funcionaba El viento frío ayudó a encontrarnos de nuevo El amor te echaba tanto de menos Tú me bajaste los ojos distancados Se me cayeron las monedas del celular Y que me importa si se mojan los circuitos de lejos Si las rocas hablarán Y las células les escucharán Si las rocas hablarán Y las células les escucharán Si las rocas hablarán Si las rocas hablarán Si las rocas hablarán ¡Vamos! 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 Esas de los ojos se llaman Se recayeron las monedas y el celular ¿Y qué me importa si se mojan los circuitos? Eléctricos 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 ¿Y qué me importa si me cajeron las doleras de siempre? ¿Y qué me importa? ¿Y qué me importa? Si nos llega una hora y nos lleva a amar adentro